Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2765 de la serie A Mares para Siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. En casa de los Gómez, Lola y Manolita han tenido una charla importante sobre lo está pasando en sus vidas. La modista se aferra a la esperanza de ser la donante de médula que Malena necesita. Aunque a Manolita le gustaría que la niña supiera la verdad sobre quiénes son sus padres, entiende que lo más importante ahora es que se recupere. Carlos, tras el consejo de Benigna, ha buscado ayuda legal en Quintero. Aunque el abogado no es un experto en derecho militar, se ha comprometido a estudiar el caso. El joven le ha contado su historia, compartiendo la trágica pérdida de su amigo Gonzalo y las difíciles decisiones que lo han llevado a la situación actual. Quintero se ha declarado a Silvia, pero las cosas no han salido como esperaban. Aunque está dispuesto a cambiar por ella, al mencionar a su expareja, Silvia ha revelado que espera un hijo de Daniel. Esto ha alterado los planes del abogado, que buscaba una oportunidad con ella. Ahora, la relación entre ellos queda en un limbo. Lola ha llegado a la casa de los Quevedo con un claro mensaje, quiere ver a su hija. A pesar de la negativa inicial de Elena, la joven le ha recordado que es su madre y tiene derecho a estar presente. Al despedirse, la madre de Román le ha pedido a su esposo que confíe en ella, tiene un plan cruel para la hija de Manolita y Marcelino.